Como si fueran fragmentos de una película de guerra, así se tornaron los cerros y las calles de las aldeas Los Cush en San Juan Zacatepeque y Llanos de la Virgen, tierra colorada de San Raimundo. Luego de una fuerte explosión de una cohetería que alcanzó varias viviendas, así como otros negocios. Inmediatamente bomberos voluntarios, los bomberos en arribar a este lugar, asistieron a dos personas, las cuales resultaron con graves quemaduras. Las personas fueron asistidas y trasladadas hacia el hospital Roosevelt. Fueron identificados como Jerónimo Pistún, de 24 años, y Sandra Rubí Chic, de 18, quienes fueron ingresados con quemaduras de segundo y tercer grado hacia el centro asistencial, donde se prepararon los galenos y enfermeros de la unidad de quemados. Mientras en el lugar de los hechos, bomberos voluntarios siguieron trabajando para sofocar las llamas. Pero en cuanto a los heridos, informa el oficial Alfredo Catalán, portavoz de los bomberos voluntarios. Trasladan a dos personas con quemaduras de segundo y tercer grado. Esto debido a que en San Raimundo, en la aldea Saxuy, se produjo una explosión en una cohetería. Bomberos voluntarios de la 37, 105 y 115 compañía están en el lugar, sofocando las llamas. Y la unidad 628 de bomberos voluntarios trasladan a los heridos al hospital Roosevelt. Las personas con quemaduras de segundo y tercer grado de esta emergencia fueron Jerónimo Pistún, de 24 años, y Sandra Rubí Chic, de 18, quienes fueron llevados hacia el hospital Roosevelt por los bomberos voluntarios. Mientras que en el lugar trabajaron para sofocar el fuego, la emergencia se registró en el punto limítrofe, en el cantón Los Cus, donde se divide San Juan, Zacatepeques y las aldeas Saxuy, tierra colorada de San Raimundo. Con la inmediatez de la radio Sonora, es la noticia.